Pelota larga, corría Bentancur por el fondo, cierra media, cero largo con el taco Ya termina llevando el gorbola, que dispara largo por izquierda, va para Rossi Llegó a alcanzarla, va hasta el fondo de la cancha, ganó la pelota, perverca Romero Después no hay falta de Rossi, sigue el juego, dice el árbitro pervilo, bajó Romero Rossi toca al medio, a ver, a ver, a ver, Sarabia, cacheta el arco ¡Gol! ¡Gol! ¡Peñarol! Peñarol, 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 cachete, Sarabia ¡Gol! De Peñarol, señores, a los 37 minutos y medio Por izquierda, debo decir que para mí la jugada arranca con una infracción de Rossi En perjuicio de Andrés Romero, siguió con la pelota del 14, nada le importó Se la llevó, metió la pelota atrás, la peró Sarabia, la aguantó, apuntó al poste derecho Tercero, Álvaro, nada que hacer para el portero local La vio pasar, se metió notable el balón en el arco, Arachane Cuando no pasaba nada, en la noche, de cero largo Gol de Peñarol, uno para Peñarol, cero para los Arachames El cachete, Rodrigo Sarabia, el otro de tanto ¡Golazo! De Cololo Parecía ser el momento de Peñarol Había tenido una jugada recién Mancilla para definir Ahora una avivada de Rossi Para mí no hay infracción, le roba la pelota Porque fue más rápido que el defensor Intentaba que se fuera Y la termina ganando Rossi para después jugar a Mancilla Y el remate que si bien hay un debido Creo que la esperó demasiado El arquero Lucero Álvarez Y se mete para el 1 a 0 En 37 minutos del primer tiempo Dos pelotas de gol en cada arco Dos tapadas bárbaras de Dabson Una de Lucero Álvarez y la otra que termina adentro Pero coincide con dos jugadas consecutivas Dibujando muy bien por la izquierda De Diego Rossi Rossi fue, Rossi la buscó Rossi intentó Y terminó cediendo un gol formidable de Sarabia Fútbol por Carve Está esperando mañana los estudios a Pajarito Creo que tenemos que estar tranquilos Pero hay que esperar eso La mala intención Del Papu Gómez En esa entrada sobre nuestro pájaro Ay Papu Señores Ahora hay tiro libre Ahora hay tiro libre Sí, sigo caliente Discúlpeme, pero sigo caliente con el Papu Gómez ¿Qué quiere que le diga? Se nota, se nota Sigo muy caliente con Gómez Le están diciendo de todo en las redes Me dijeron hace un ratito los uruguayos Mira eso, mira eso Martín Señores Ahora Hay tiro libre Mirá lo que muestra Gerardo Hay tiro libre Que va a tomar el equipo de Peñarol Por punta derecha A ver quién le pega Dos hombres en la barrera Colocan a Lucero Álvarez Por arriba Llegar al envío Está Kevin Méndez Está Álvarez Walla Están en la barrera dos hombres Son Núñez y Tixona Se puede pegar por afuera de la barrera Méndez, no creo Seguramente el centro Esperando a Ventancur Esperando a Raka Esperando a Da Silva Por arriba Peñarol quiere liquidar el partido Al menos comenzar A liquidar esta historia La última vuelta en la clausura En la temporada regular Para el equipo de Ramos Llega Méndez Miraboz al primer palo Te dije gol Peñarol Peñarol Peñarol, Peñarol, Peñarol Kevin Méndez De Peñarol Kevin Méndez A los 24 minutos del segundo tiempo Te lo mencioné al pasar De repente patea Por afuera de la barrera Al primer palo Y fue lo que hizo Se animó Apreta creo que pasa por el medio De los hombres que defendían En el primer palo La termina tocando Allí Lucero Álvarez Pero no puede desviar el balón Se mete en el arco Miralo a Kevin Méndez El remate de tiro libre Con el segundo Peñarol Dos para Peñarol Cero para cero largo Menos Kevin Méndez El autor de Gones Golazo De Cololo Se animó a lo impensado Para los defensores Kevin Méndez Con la complicidad de dos Que formaban la barrera Tapando el palo izquierdo De Lucero Álvarez Y que giraron De forma tan perfecta Que dejaron entre sus cabezas El hueco exacto Para que pasara la pelota Después Lucero Álvarez No pudo Fue al palo De la barrera Que se abrió Y terminó Kevin Méndez Poniendo Un dos a cero Que el trámite Del partido No mostraba Por ningún lado Pero el fútbol es así Los muchachos De la barrera Menos mal que son jugadores De fútbol Y no guardias de seguridad Si no le robaban todo Esta noche No pueden estar ahí Para hacer el trabajo Que tienen que hacer Y correrse Cuando viene el remate Que poco podía hacer Lucero Álvarez Después de ese error De la barrera Gana Peñarol Impensado Empieza a liquidar Un partido A los 70 minutos Fútbol por Carve